La 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 Buenas noches Buenas noches, hermosa criatura ¿Y qué podemos ayudarla? Vengo de muy lejos Y me encuentro muy cansada He oído decir que en este palacio vive unos reyes muy buenos Que ayudan a los que toda necesidad se encuentren Esas buenos reyes son mis padres ¿Y qué podemos ayudarla? ¡Mire, jovencita! ¡Soy una humilde vendedora de agujas! ¿Agujas? ¿Qué es una aguja? ¿No sabes lo que es una aguja? ¿No? ¿Ni sabes para qué se usa? ¡Tampoco! ¿Nunca has visto una aguja? ¡Nunca! ¡Pobrecita! ¿Cuántos años tienes? Tengo quince años. ¿Has vivido quince años y nunca has visto una aguja? ¡Qué barbaridad!